Una temporada típica va a ser, va a ser un reacomodamiento físico que nos va a tomar un tiempo La verdad que la pasamos, no solamente no te hablo por mi, sino todo en el ambiente la pasamos mal Fue un año parados, que nos complicó tanto, no solo físicamente, sino mentalmente Porque es un año entero que no cobras, que no haces lo que te gusta y te afecta en todos los sentidos Así que son dos semanas que nos estamos acomodando, como dije, es como va a ser, es un plantel, no va a ser 100% profesional Como venían haciendo los últimos años independientes, aceptamos quedarnos porque la verdad que los dirigentes se han comportado de maravilla O sea, de mi parte no tengo palabras más que agradecimiento, así que lo menos que puede hacer es quedarme en el club Es un esfuerzo que se hace, así que lo vamos a encarar de la mejor manera y con la mayor de la seriedad, como siempre Lucas, bueno, y entrando un poco a lo que es exactamente deportivo ¿Cómo lo estás llevando? ¿Reamigándose, como así decirlo, entre comillas, con la pelota? No, 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 nos costó, nos costó claramente, pero de a poco vamos, nos conocemos, este es mi tercer año consecutivo Ya más que compañeros, es una amistad que estamos formando acá Así que eso va, eso no se olvida, el cuerpo tiene su memoria, así que yo creo que vamos a estar bien Porque es un buen grupo, los chicos que se sumaron, bueno, Leo es de la cantera Y Luca es un chico, Luca Romero es un chico de la zona, es conocido y suma, suma mucho en el grupo ¿Y qué tan importante es para usted esto de que la continuación sean solo dos refuerzos? Uno conocido, como le decía, pero la continuidad de un proyecto, principalmente juvenil ¿Cuánto le lleva de positivo a ustedes, principalmente hablando, en los movimientos dentro de la cancha? No, 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 eso habla maravillas del club, con una personalidad que quieren tratar de que el día de mañana El plantel profesional sea 100% de la cantera y eso habla muy bien, muy bien dirigencialmente No hacer locuras, no hipotecar el club para hacer estragos Juega con chicos, le da posibilidad a la gente de acá, Lebrinos de acá, Almendras de acá, Veronesi de acá Este es mi tercer año consecutivo, Paolo, ojo, ya lleva cuatro temporadas también entre y vuelta acá Así que eso habla muy bien dirigencialmente del club